Bueno, muchísima gente se hace esta pregunta ¿Por qué se ha retrasado ese Pokémon GO Plus? Ese accesorio, ya sabéis que Bueno, pues que Ha supuesto una auténtica locura, ¿no? En muchos lugares se ha agotado Bueno, hay gente que lo ha estado revendiendo En otros países y demás Pero lo cierto es que, bueno, pues A algunos territorios, como por ejemplo al nuestro Se retrasa el lanzamiento de este Accesorio, ese Pokémon GO Plus Que la verdad es que, bueno Hay quien dice que no es para nada necesario Para disfrutar a tope de Pokémon GO Y eso se está demostrando porque muchos Estáis disfrutando ya del juego y no lo habéis necesitado Pero bueno, aquí tenéis el motivo Del retraso de Pokémon GO Plus Sería el siguiente, en resumen Ofrecer la calidad esperada A la mayor cantidad de usuarios posible La pulsera Pokémon GO Plus Es el único accesorio oficial De Pokémon GO hasta la fecha Ha agotado las reservas en todo el mundo Desgraciadamente y aunque se esperaba Para mediados de agosto En los comercios españoles Su lanzamiento se ha visto postergado Hasta el próximo mes de septiembre Nintendo ha hablado con el portal Americano Polygon al respecto del retraso Y los motivos que les han llevado A replantearse Pues el estreno de este accesorio Son los siguientes Atención, porque según la propia Nintendo Encargada de la distribución de este Accesorio El retraso se debe A las preparaciones De la aplicación de Pokémon GO Para optimizar el uso de Pokémon GO Plus Con tal de estar a la altura De la nueva experiencia de juego Que supondrá Pokémon GO Plus En Pokémon GO Y con el objetivo De ofrecer la calidad esperada A la mayor cantidad de usuarios posible Bueno, pues según dicen Han decidido que es necesario Tomar más tiempo para su desarrollo En definitiva El objetivo es garantizar Que el accesorio funcionará Adecuadamente Una vez llegue a las tiendas De todo el mundo Pokémon GO Va a permitir a los jugadores Jugar desde una pulsera Se podrán cazar monstruos A golpe de botón Cada vez que el accesorio Se ilumine y vibre Utilizaremos el Bluetooth Del móvil Para mantenernos conectados A la aplicación de Niantic La verdad es que hay muchos Que están esperando Este accesorio Para Pokémon GO En esta vida Todo es más fácil Con un like Y compartiendo las cosas Tú eres el héroe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?